La Asociación Departamental de Plomero, en coordinación con otras instituciones, donaron este jueves una cámara de desinfección para el Comando Departamental de la Policía. En aras de hacer la construcción de otras cinco más, lo tenemos allá, Changa Castellanos, también que está con nosotros, que nos va a hacer la donación de cinco bombas, para que podamos construir cinco de estos equipos. El Comando va a comprar todo lo demás para realizar cinco de estas estructuras, para poder tener en todas las estaciones policiales. De igual forma, el Grupo Cantares, con el apoyo de la Banda de Música del Comando Departamental de la Policía, interpretó la canción Bandera de Lucha contra el Coronavirus. Y aprovechó el momento para saludar a los tres policías que están al momento en cuarentena. Mandar un fuerte saludo para nuestros hermanos ahí que están, al Sargento Canaviri, al Sargento Izaguirre, y al Policía Chipana también que están ahí haciendo una cuarentena voluntaria.